El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el domingo 10 de agosto será subastada la casa que perteneció al empresario de origen chino Shenling Ye Gong en Bosques de las Lomas por 95 millones de pesos. Luego de señalar que el dinero que se recaude se destinará a municipios pobres del país y lo habrá de entregar quien adquiera la casa, el mandatario refirió que la casa donde fueron decomisados 206 millones de dólares, 17 millones de pesos y 201 mil euros en efectivo perteneció a un político mexicano. Aunque se reservó el nombre, hay que cuidar la investidura presidencial. El destino de la fortuna incautada a Shenling Ye fue distribuido en partes iguales al Poder Judicial, a la PGR y a la Secretaría de Salud, por lo que ya no se indagarán más sobre el tema.